En la época de Navidad, renace la fe, la esperanza, brotan sentimientos de amistad, alegría, unión, hermandad. En nombre de todo el gobierno departamental Huila Crece, y en especial de nuestra gestora departamental Clarita Moreno de Duzán, los invitamos a celebrar la Navidad en familia, en comunidad. Una de las costumbres más bellas de la Navidad es la realización del pesebre y reunirnos en torno a él para rezar la novena. Para ello queremos invitarlos a que participen en el segundo concurso departamental de pesebres, denominado Mi Pesebre Huilense Crece en Unión Familiar. Esta iniciativa de la gestora departamental y de la gobernación del Huila tiene como propósito fomentar en las familias de nuestros municipios los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, y de igual manera queremos incentivar el liderazgo de las comunidades urbanas y rurales, juntas de acción comunal, asociación de vecinos, centros poblados, y en general los municipios y huilenses que tanto aman la Navidad. Elabora tu pesebre en comunidad e inscríbelo en la página web de la gobernación, diligenciando el formulario de inscripción y enviándolo, junto con el registro fotográfico y video solicitado. Del 12 al 16 de diciembre estaremos recibiendo las inscripciones y a partir del 17 de diciembre estarán publicados los videos en las páginas de la gobernación del Huila. Un jurado seleccionará los siete mejores pesebres, uno para la zona sur, uno para la zona occidente, uno para la zona centro, uno para la zona noroccidente, uno para la zona norte y dos para Neiva. Los ganadores recibirán como premio un parque infantil para su comunidad. Disfruten de la Navidad, armen sus pesebres y sean uno de los ganadores de un parque infantil para los más pequeños de su barrio, de su vereda, de su centro poblado o de su municipio. ¡Gracias!